El espacio esencial de promoción del arte joven, dueño de una programación cultural variada, es el Café Literario La Comarca, ubicado en la casa del joven creador de Camagüey. La instalación se enriquece día a día con el intercambio entre la vanguardia joven y el público. Ahora reabre sus puertas como antesala de la programación de verano. Con un café renovado, pintado, con un mejor confort y con una programación pensada durante estos tiempos para dar un mejor servicio y una mejor calidad en las actividades culturales que presentamos de los asociados aquí en el Café Literario. También en la Galería Gesto se inauguró la exposición de artes visuales pintadas desde el hogar. Luego las obras serán donadas para ambientar librerías de la provincia. El Café Literario La Comarca es un espacio cultural que acoge diversas propuestas, un proyecto donde se difunde la obra de escritores y artistas fundamentalmente jóvenes. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.